Bullrich cruzó a la reta, decisiones un despilfarro. La exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cruzó a la reta por su medida de desdoblamiento de las elecciones en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A través de Twitter, Bullrich acusó a la reta de manipular las reglas electorales. Además, la dirigente pidió cuidar el dinero de la gente y calificó esta decisión como un despilfarro.